Hola, es Daniela Vascopé y en el Vasco Tip de hoy comparto contigo una herramienta muy, muy útil para que te sientas mejor. La meditación de la raíz. A lo largo de todos estos años he aprendido varias herramientas que ayudan a mi sistema inmunológico y a mi cuerpo a sentirse mejor. En mi época con la enfermedad practiqué ejercicios de psicoinmunología, dibujé cosas, hice algunas visualizaciones, pero de las herramientas más poderosas que he utilizado y que me han dado resultados a corto y a mediano plazo es esta meditación que voy a compartir a continuación con ustedes. La meditación para mí y según el punto de vista de muchas personas que han practicado esta y otras tantas meditaciones es que todo lo que tú colocas a nivel mental surta efecto a nivel físico. Para esto hay miles de experimentos que así lo comprueban y ha sido muy útil porque me permite sintonizarme con lo que yo quiero en ese momento para mi cuerpo. En este caso, salud y bienestar. En esta ocasión no voy a explicar la meditación, sino que la voy a guiar. Así que si estás en un lugar público en donde de pronto te van a estar molestando, dale pausa a este video y cuando tengas chance de sentarte tranquilamente o de acostarte en un sitio en donde tú sepas que no te van a molestar y donde además tengas la oportunidad de pronto de utilizar audífonos, vuelve a darle play al video para que disfrutes conmigo de esta meditación que se llama la meditación de la raíz. Cierra los ojos Siente como el aire entra y sale de tus pulmones una y otra vez Siente como tu diafragma y tu pecho se ensanchan cada vez que entra aire Siente como tu pecho y diafragma se desinflan cada vez que sale aire Sé consciente de todas las sensaciones que tienes en el cuerpo Deja pasar los pensamientos y vuelve a concentrarte en el aire y en las sensaciones de todo tu cuerpo Visualiza una esfera de luz debajo de tu pecho y encima de tu ombligo Justo a nivel de tu plexo solar en el centro de tu cuerpo La esfera empieza a cambiar de colores Azul Verde Amarillo Violeta Rojo Blanco Dorado La esfera comienza a emitir rayos de luz Que se esparcen hacia las venas de tus caderas Muslos Rodillas Pantorrillas Y pies Todas tus venas Están llenas de la luz de la esfera Estás totalmente relajado Como si fueras un árbol Tus venas llenas de luz Continúan creciendo Hacia debajo de la tierra Y traspasan capas y capas de tierra sanadora Te conectas con todas las raíces de los árboles Te conectas con las montañas Con los tepulles Que albergan en sí tu sanación Tu curación Tus ramificaciones Comienzan a absorber Todas las bendiciones Naturales De la tierra Y éstas Empiezan a circular Hacia tu cuerpo Sé consciente De cómo tu cuerpo Absorbe Todo este poder sanador Proviniente De la naturaleza Siente Cómo la sabia curadora Empieza a restaurar Todas las áreas de tu cuerpo Que necesitan ser curadas Siente Cómo este proceso Continuará Durante el resto del día O el resto de la noche Tu cuerpo Absorbe el poder curativo De la naturaleza Y te devuelve a la salud Y al bienestar Toma una respiración profunda Y exhala Respira profundo Y exhala Respira profundo Respira profundo Y exhala Lentamente Vuelve a tu cuerpo Y cuando te sientas como Abre los ojos En ti Se gesta La sanación Servicio Vuelve a tu cuerpo Vuelve a tu cuerpo Respiración Subtítulos Ven La sanación Vuelve a tu cuerpo